La termina peinando Quichón, la corre Silveira. Pelotazo de Mancebo, busca Barja, ganaba González, al rebote Rodríguez, Alan. Y allá Facundo, y baja Pérez con él, y va Facundo y le quiere ganar Boston River, pelota para Barja. Llega Rizzo, cierra Rizzo, saca la pelota Rizzo, Pérez, Franco Pérez, la recupera Rodríguez. Allá va Facundo con el centro, Rodríguez. Gol, gol, de Boston River, de Rodríguez, de Rodríguez. Uno de los tantos que tiene, señores, Boston River, Emiliano Rodríguez, a los 92, pone el gol que será de la victoria, seguramente. Boston River, uno, rentista cero, y sigue viviendo, y sigue buscando definir el título del equipo de Nacho. Un manto de justicia llega a las piedras. Se da con el equipo que siempre buscó el arco de enfrente, y ese es Boston River. Con un pase muy bueno, que llega desde Facundo Rodríguez el 15, para Emiliano Rodríguez el 25, el control con el pecho es sensacional. Y cuando ve el metro, el espacio justo como para definir, lo hace notablemente el hombre que jugó solo en el segundo tiempo. Zurdazo abajo, vencido Fuentes, es justo por lo que había hecho uno y otro. Gana Boston.